hola youtube soy doctor gamer y sean bienvenidos nuevamente a este canal vamos avanzando con la colección de juegos ustedes saben un vídeo por cada juego de mi colección pero a la vez nos tenemos que regresar en las letras porque como también saben como se hace costumbre en este canal cada que llega un nuevo juego de una letra que ya hemos pasado de acuerdo a la becetario tenemos que regresarnos para pues revisar el juego en cuestión y este es el caso de la letra a porque viene este juego que es atelier rorona plus de alchemist of arlan un juego con un nombre bastante bastante largo que como su nombre bien lo indica pues es de la serie de atelier y bueno pues este juego fue desarrollado por gos publicado por toy toy por koei tecmo el 24 de junio del 2014 y tiene una puntuación de metacritic de 80 y bueno pues que es un que es este atelier bueno algunos ya saben que he tratado de coleccionar los juegos de atelier los más que puedo sé que algunos de play 2 ya son un poquito más difíciles de conseguir un poquito más caros quiero juntar los de play 3 al menos los de play 4 todavía me faltan bastantes pero bueno ahí voy poco a poco pero bueno los juegos de atelier en pocas palabras o en resumen así es una saga ya muy longeva que viene desde play 2 y se trata de un juego jrpg de turnos con la característica principal de que necesitamos o utilizamos la alquimia que es eso de la alquimia pues es la mezcla de diferentes pues hay ítems que nos dan en el juego para poderlas mezclar y tener pues un poder más más fuerte o tener más salud o tener más resistencia o algo algo así y bueno pues atelier rorona plus no es la excepción de hecho este juego bueno esta saga tiene sus sagas y está en especial es de la saga o la subsaga artland que contiene atelier rorona que es la que ahorita estamos revisando atelier totori atelier meruru y atelier lulu a no tengo desafortunadamente el resto de los de esos juegos de esta subsaga pero bueno como pueden ver el plus quiere decir que es un juego pues digamos mejorado con respecto a la versión que salió originalmente originalmente salió la versión atelier rorona pero este posteriormente salió la versión plus y bueno que traía la versión plus o que trae la versión plus trae cosas interesantes realmente por eso también me llamó la atención adquirir esta versión como tal porque aparte de que tiene una lejera mejor en cuanto a gráficos porque la de la rorona también salió en en playstation 3 pero unos años antes entonces los gráficos se ven un poquito mejores tampoco es mucho el cambio pero lo que sí es importante es que tiene más historia tiene un pos juego que puedes utilizar a los personajes o a las personas a las las y a las protagonistas del juego de los juegos de totori y de meruru los dos siguientes de esta serie de atelier de la serie de artland y lo con lo curioso es que con esos que este si el playstation 3 identifica que tienes guardado algo en la partida de esos juegos puedes guardar ciertos ítems para que los utilices en los siguientes juegos y te sea más fácil pues hacer como un tipo de alquimia y bueno pues la historia en sí de este juego que puede ser los dos juegos ellos en la versión original y esta que es la plus nos dice que comience con una breve introducción a la ciudad de arland una ciudad que se está industrializando lentamente pero también una ciudad que utiliza la tecnología que posee una civilización antigua luego nos presentan al personaje principal llamado rorolina frixel rorona para abreviar rorona para los cuates quien se ve obligada a trabajar para una maestra alquimista a street sexys para pagar una deuda que tienen sus padres un día es que temble crunch ester para los cuates un caballero de arland llega al taller de alquimia e informa a rorona que la tienda se cerrará a menos que pueda demostrar que puede funcionar en la economía de la ciudad ya que pues al ser tecnológico y de la ciudad se está olvidando de la magia y de la alquimia durante los próximos tres años debe aprobar dos exámenes para evaluar la capacidad de el taller para hacer esto y es digamos como que la base principal de ahí tenemos que empezar a hacer nuestros nuestras alquimias para poder mantener nuestra tienda este en pie y bueno pues revisando los precios en dólares según price charting el juego luz está en 30 dólares el juego completo está en 33 dólares con 49 centavos el juego nuevo está en 50 dólares y hay un juego graduado en 55 dólares y bueno revisando los precios en pesos mexicanos amazon lo tiene a mil 500 pesos algo muy caro se me hace y mercadolibre lo tiene en mil pesos a mí me costó 650 y lo compré el 20 de junio del 2022 hace relativamente poco obviamente pues está de más decir que pues no lo he jugado pero bueno espero jugarlo en algún momento como a los demás a tener que tampoco los he jugado pero créanme que si es una saga de esas que me llama la atención pero pues por falta de tiempo no lo he podido empezar a darle y bueno vamos a revisar la portada la portada es una portada pues un poco caótica por así decirlo un collage ahí en donde se ven varios personajes esta es nuestra protagonista rorona y aquí están otros personajes que desconozco sus nombres porque les digo que pues no ha jugado el juego pero pues así está la portada realmente no me gusta se me hace un poco estética pero bueno revisando la contra portada y un poco aquí de screenshots la clásica descripción del juego sinopsis del juego viene aquí este el disco y viene un juego un este un manual blanco y negro pero bueno al menos todavía tenía manual y es un manual con varias hojitas realmente entonces se ve interesante y bueno pues hasta aquí con este vídeo creo que no hay más que seguirle les digo quiero coleccionar todas las los atelier que pueda se me hace una saga interesante y bueno pues vamos a seguir avanzando en la colección soy doctor gamer sigan aquí en youtube en instagram dale like comenten ya saben que siempre trato de responderles a todos y como siempre les digo continúen jugando bye bye